La segunda división del ejército atribuyó el ataque a terroristas del grupo armado organizado GAO, perteneciente al frente Héctor del ELN. En la acción, los subversivos utilizaron artefactos explosivos y ráfagas de fusil contra la base militar donde se encuentran las tropas del batallón especial energético y vía el número 21. Los enfermeros de la base atendieron y estabilizaron al soldado que resultó herido, quien ahora se encuentra en Cúcuta recibiendo atención médica especializada. En el hecho, una vivienda resultó afectada por un artefacto explosivo y, de acuerdo con el reporte de la comunidad, una menor de edad también habría sido herida. Una vez repelido el ataque, el ejército desplegó tropas en la zona con el propósito de ubicar a los terroristas y apoyar las operaciones militares con las que se busca devolver la tranquilidad de la región.